Música Quizá volar, tenga suerte, quizá no haya dolor Quizá volar, como nunca, no me duele el amor Él me abrazará y tendrá un hogar Fracasada, nunca más, porque hoy no tendremos que alguna loca Fracasada, nunca más, porque hoy no tendremos que alguna loca Todo cielo, al que ganar Y María me quiso a mí Niña linda, niña buena Ojalá fuera así Con la suerte de mi lado Ahora sí tengo fe Quizá muy grande Quizá algún día Ahora sí pueda ser Todo cielo, al que ganar Y nadie le puso a mí Niña linda, niña buena Ojalá fuera así Con la suerte de mi lado Ahora sí tengo fe Quizá muy grande Quizá algún día Ahora sí pueda Ahora sí pueda Son 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 Scal hun Scal hun Señor Son 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 ¡Gracias!